¡Suscríbete al canal! Ya no soy tu vida, me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira, yo no he dado motivo para esta despedida Me dices que te vas, ya no soy tu vida, me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira, yo no he dado motivo para esta despedida Mi mente se transporta hacia un tiempo no lejano, donde tú me decías que jamás me olvidarías Donde tú me decías que sin mí no vivirías, que yo siempre sería el amor de toda tu vida No podía imaginar que llegaría este día, donde con tu despedida todo en mí lo trucarías No, no podía imaginar que algún día tú te irías, pues siempre me decías que sin mí no vivirías Me dices que te vas, yo digo que es mentira, yo no he dado motivo para esta despedida Estudio Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis ojos No dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste mujer que eras ajena No dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena Ajena Dime dónde están tus ojos, niño Ajena 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 Dime quién te tiene en sus brazos Ajena 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 Dime quién besa tus labios, rojo Ajena 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 La caribeña Sí suena La loca fiuyey Demon's Food Para todo el verbo Porque se cangela